La Iglesia de la Iglesia 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 Vota PSOE Lo vamos a arreglar La Iglesia de la Iglesia 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 Son los mayores los que están llenando las neveras de los hijos en este momento Uno de cada dos de nuestros jóvenes está en el paro 52 mil familias han perdido sus casas, el 25% de toda España solamente ada y tiene un 10% de toda la Iglesia, el 10% de la Iglesia de la Iglesia. que necesitan porque no pueden hacer las funciones diarias, cotidianas que todos hacemos. La han estado boicoteando sistemáticamente. Más de 46.000 personas están en lista de espera. En Castilla y León, Pepe, con la mitad de la población de aquí, hay el mismo número de personas recibiendo esa prestación que en la comunidad valenciana que tenemos, 5 millones de habitantes. Todas esas cuestiones son las que nos tienen que hacer reflexionar. Tenemos que llegar a la conclusión de que ya hay bastante de Partido Popular y que es el momento de que aparezca, de que se ponga en marcha el tren de las oportunidades, el tren del buen gobierno. Es el momento en el que ese tren se tenga que subir todos, ricos y pobres, y especialmente en clase preferente, aquellos que más han perdido. Y eso solamente se puede conseguir con un gobierno de izquierda como ese del Partido Socialista, que sin duda ha hecho muchísimas cosas buenas por las personas. Durante muchos años de gobierno hemos cometido errores, porque en el camino siempre las personas, los que somos humanos, nos equivocamos. Pero hemos hecho muchas cosas buenas. La ley de igualdad para las mujeres, la ley en contra de la violencia de género, el derecho a decidir de las mujeres, el reconocimiento de los derechos civiles para las personas homosexuales. Y sobre todo, también nuestro presidente, al que tanto se le criticó al último presidente que tuvimos, Zapatero, consiguió la paz. Consiguió acabar con el terrorismo. Que no se nos olvide de esto. En cambio, el Partido Popular es ejemplo de otras cosas. De impulsar locos proyectos. Solamente dos ejemplos. Entre Terra Mítica y la Fórmula 1 se gastaron 600 millones de euros. Ya no existen. Se han perdido. Pero mientras tanto, nuestros niños aquí en la Comunidad Valenciana siguen en barracones. Con esos 600 millones se hubieran podido construir 80 institutos. Mil millones de sobrecoste en la Feria Valencia. Pero no tienen dinero para pagar los medicamentos de los enfermos de la hepatitis C. Nuestros familiares son atendidos en los pasillos. 3.500 profesionales sanitarios se han ido a la calle. O hasta incluso el titular que salía a ir. Los médicos alertan de que más de 500.000 personas no van a poder pagar los medicamentos. Porque no tienen dinero. No entra dinero en esas casas. Todo eso lo tenemos que resolver. Es el momento de decirle a los ciudadanos que estamos aquí los socialistas. Que les hemos escuchado. Que sabemos cuáles son las soluciones. Y que estamos preparados para gobernar. Lo vamos a hacer bien, con transparencia. Vamos a gestionar con honradez el dinero de todos, de todos y todas las ciudadanas. Y sobre todo, no solamente en la Generalitat. También en los pueblos y en las ciudades. Porque lo sabemos hacer. Lo hemos hecho. Con mayorías absolutas y con pactos de gobierno. Sabemos gobernar. Porque somos un partido responsable. Y sobre todo, tengamos claro. Que no vamos a venderles a la gente sueños imposibles. Les vamos a decir la verdad. Como dice Bandera. El honor es para los que nunca abandonan la verdad. Para los valientes y para los íntegros. Y esos somos los militantes, los simpatizantes y los votantes del Partido Socialista. Mínticos y valientes. Tenemos que salir a la calle diciéndoles que estamos orgullosos. Que vamos a quitar el copago. Que vamos a recuperar todos aquellos derechos que el PP les ha negado durante todos estos años con la ley de la dependencia. Que las 15.000 mujeres que han perdido su cotización a la seguridad social y que eran cuidadoras van a volver otra vez a tener ese derecho. Que somos, que estimemos la nuestra lengua, las nuestras tradiciones y que tornará Canal Now. Para que también los profesionales, los mitos de comunicación, tengan un job de trabajo. Tenemos que decirles también que esa televisión que queremos que sea pública y calidad. Queremos que esté al servicio de todo el pueblo. No al servicio de un partido. Como ha hecho el Partido Popular durante muchos años. Y además tenemos que decirles claramente que el Partido Socialista quiere construir este futuro. Mejorar el presente contando con nuestros jóvenes. Los queremos aquí porque necesitamos su conocimiento, su talento y también su compañía. No los queremos que estén trabajando fuera de camareros cuando es la generación mejor formada. Y merecen aquí un puesto de trabajo digno. Y por eso tendremos un plan de empleo y de formación que permitirá el reciclado de aquellos trabajadores que han perdido su puesto de trabajo. Y dará nuevas oportunidades para aquellos que todavía no se han podido incorporar. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra función. Recuperar el tejido asociativo, el tejido comercial. Confiar en la economía tradicional de los valencianos y las valencianas. Y sobre todo en aquellas que más puestos de trabajo pueden dar. Recuperar la agricultura, el textil, el calzado, la cerámica, la siderurgia, el turismo. Todo aquello que es bueno para los valencianos y para las valencianas. Por último, yo solamente quisiera deciros que es el momento de que salgamos a la calle. Quedan pocos días ya para las elecciones. Tenemos que salir con el convencimiento de que somos los mejores. De que vamos a ganar. Y que vamos a poder ofrecer a todos los hombres y las mujeres de aquí de Saúnto, de todos los pueblos y ciudades y también de la Generalitat. Lo que ellos necesitan. Es el momento de cerrar las puertas del Palau, del PP. Expulsarlos y que se abran de nuevo esas puertas con un presidente de la Generalitat socialista que lo primero que hará será recibir a las víctimas del metro, a las familias de las víctimas del metro que todavía no han sido recibidas por FABRA. Esa indignidad la seleccionaremos el día siguiente de que Chuyo Urkuch sea presidente de la Generalitat. Y sin más, yo quiero dar paso a una persona que sé que ha pasado por momentos difíciles. Saúnto es una plaza dura, una plaza complicada, pero que sé que va a obtener unos muy buenos resultados, que forma un equipo estupendo de hombres y mujeres y que ahora me está diciendo que de momento no le toca hablar. Me vamos a darle, voy a dar la palabra al que le pono, un compañero extraordinario al que todos admiramos, un maestro. Tú sabes lo que es aplicar políticas sociales, sabes lo que es la justicia social y sabes que construir un futuro significa también compartir ese futuro con todos para que nadie se quede atrás. Pepe. Queridas amigas, queridos amigos de Saúnto, me tengo que referir a Concha de Andrés que cuando presentaba a quien será el futuro alcalde le hacíamos gestos de que me diese a mí la palabra para empezar este acto en el puerto de Saúnto, claro. En el puerto de Saúnto, antes que vuestro futuro alcalde porque a las 9 y 10 tomo el ave y debo llegar. Pero, amigas y amigos, a esta hora de la tarde, a las 7, día luminoso, primaveral, que hayáis tenido la amabilidad y la cortesía de llenar hasta abarrotar este local, especialmente gracias a quienes estáis de pie, a quienes de una manera más incómoda seguís el acto. Hoy hice un poco de tiempo en el paseo. Me estaba tomando un café y una señora me ha reconocido y me ha dicho ¿Es usted vos? Le digo, sí. Pues esta tarde tiene un acto. Pues sí. ¿Y qué va a decir usted? Me ha dicho. Ahora la he visto al entrar. Le digo, pues vente y lo escuchas. Pero como no todo el mundo he tenido la ocasión de encontrármelo tomando un café, de invitarles y de que pudieran venir, es posible que hoy, en el puerto de Sagunto, incluso en Sagunto, alguien se haya enterado de que había un acto de los socialistas y no haya podido venir, o no haya querido venir, está en su derecho, y quizá os pregunten, como esta amiga del paseo, ¿y qué ha dicho Bono? Bueno, pues aquí viene el primer favor que os pido a todos, procurar hacérmelo. Si os preguntan qué ha dicho Bono, a quien pregunte le podéis decir, precisamente nos ha dado recuerdos para ti. Le mando recuerdos a todo el que pregunte, a todo Sagunto, a los del puerto y a los del casco histórico, a todos, a los que votan siempre en una dirección y a los que votan en otra. Este es un acto que tiene que ser amable, que tiene que ser simpático. Nadie que venga a nuestros actos puede venir con el miedo de que les vamos a faltar al respeto. Amigas y amigos, he sido 21 años presidente de Castilla-La Mancha y tengo el orgullo, el honor y la posibilidad de decir con verdad que en 21 años no tengo conciencia de haber insultado a nadie. Y eso me produce una alegría tan grande que ayer, en cinco mítines que di, era domingo, en mi tierra, al final, en el último, en Toledo, en Villafranca de los Caballeros, dije, 21 años fui presidente, hace 11 que lo dejé y aún llego, me invitáis a dar mítines, la gente me abraza y me atreví a hacer una apuesta, a ver si la presidenta actual, dentro de 11 años, la reclaman para que de mítines la abrazan y la besan como a mí me ocurre. Ojalá y le ocurra, probablemente no le ocurra, pero si le ocurre, me alegraré porque la política a la que he dedicado prácticamente mi vida activa es muy importante. Yo entré en política cuando no teníamos cerca, Paco, Concha, ser ministros, luego fui ministro, cuando no tenía cerca, en el año 1969, cuando yo entré en el Partido Socialista, no teníamos cerca ser alcaldes o concejales, ¿sabéis lo único que en 1969 teníamos cerca por ser socialistas? La cárcel, demasiado cerca. Y eso me produce la emoción de entonces, cuando no teníamos cerca ninguna posibilidad de poder, hoy, venir a Sagunto, ver vuestros rostros, ver vuestras caras, agradecer vuestra atención y deciros que los mismos principios que llevaron desde hace ya más de 135 años, a aquellos socialistas que fundaron este partido son los que nos animan hoy a pedir el voto para un partido que cuando gane y sea alcalde Paco Crispín le felicitará a su familia, sus amigos, sus compañeros, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que cuando gana este partido las elecciones, la gente que menos tiene, algunos por no tener, no tienen ni conciencia de sus necesidades, pero cuando gana este partido la verdadera satisfacción y la alegría es que la gente que menos tiene puede estar más tranquila de que sus derechos se van a garantizar más, se van a poder acostar con un poco más de sosiego sabiendo que este partido lucha, trabaja y tiene que seguir haciéndolo siempre por aquellos que menos tienen aunque no nos voten. Esa es nuestra verdadera actividad. Ese es nuestro objetivo. A la entrada he saludado a un grupo de trabajadores que estáis con una camisa verde que representáis a una plantilla importante de trabajadores que han perdido el empleo porque se ha cerrado su empresa, su actividad. Sois suficientemente llamativos porque así habéis querido poner unas camisetas que llamen la atención de un problema que no es por ganar votos. Yo no me presento a nada. He tenido cargos públicos como algunos saben, he sido ministro, he presidido el Congreso de los Diputados, he sido presidente de Castilla-La Mancha. Hoy, amigas y amigos, no vengo a pedir un voto para mí. Me llama la atención que estéis en este mitin y probablemente iréis a otros porque lo que habéis perdido es uno de los derechos esenciales, aquellas personas que quieren trabajar y no tienen un puesto de trabajo. Esto con independencia de a quién votéis, con independencia del éxito que tengáis en que os citen o no en otros mítines al Partido Socialista, con independencia del voto, no tengáis duda que es nuestra prioridad más esencial. Trabajo para aquellos que quieren trabajar, vivir con dignidad, construir su propia familia y no vivir de la misericordia pública ni la del vecino ni la de tantas veces como se ha dicho de los abuelos que cobran la pensión. Eso no es una concesión. Ese es un derecho si del cual un pueblo acaba perdiendo su dignidad si no puede trabajar y prometer a sus hijos que han de vivir mejor que vivimos nosotros. Yo vengo de una tierra Castilla-La Mancha que cuando tomé posesión en el año 1983 era una de las tierras más olvidadas de España. La única región de España que no tenía universidad era Castilla-La Mancha. Mi tierra Castilla-La Mancha recibió al rey al rey ahora que ha indicado a Juan Carlos que vino a inaugurar un edificio en Toledo y cuando terminé el discurso le dije señor en esta tierra hay 400.000 personas que no tienen váter en su casa. Se quedó sorprendido porque un rey no solamente lo ha tenido siempre sino su abuelo y su bisabuelo y su tatarabuelo no era una necesidad en su familia. en Castilla-La Mancha se sorprende porque se lo dije 400.000 ciudadanos no tenían váter. Cuando estábamos comiendo me dijo oye Pepe ¿y dónde lo hacen? Él dice pues mire en las cuadras en los corrales detrás de las tapias es que esta tierra le dije señor es una tierra a la que los políticos normalmente han venido a cazar y a ascender y la gente de esta tierra ha tenido que irse a buscarse la vida a Valencia a Barcelona o al extranjero muchos por cierto a Sagunto y al puerto de Sagunto y quiero aprovechar esta circunstancia de Castilla-La Mancha de aquella Castilla-La Mancha que nos encontramos para dar las gracias porque es la primera vez que estoy en Sagunto para dar las gracias a todos los valencianos a todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma que en momentos difíciles acogisteis a miles de castellano-manchegos que se dejaron allí tantas veces sus vidas sus casas sus familias cuantos hombres dejaron a sus mujeres y a sus hijos hasta que se los pudieron traer y entraron en un pueblo en una tierra que no conocían con aquellas maletas que tantas veces iban atadas con una cuerda buscando una portería buscando un trabajo y hubo sitios donde se les atendió mal y hubo otros en los que se integraron de tal manera que hoy son tan valencianos alicantinos o de Castellón como de Castilla-La Mancha gracias porque hicisteis algo que es muy digno de ser puesto en valor acoger a quien lo necesitaba y en nombre de todos aquellos os doy las gracias os doy las gracias porque en mi pueblo Salobre yo soy de la provincia de Albacete he oído muchas veces el nombre de Sagunto porque aquí en este pueblo en esta ciudad en este municipio hay más de tres mil ochocientos castellanos mancheros que se dice pronto amigos las palabras son cera yo podré hablar mejor o peor podréis decir que a vos no se equivocó o que vos no habló bien pero las palabras son como las velas se derriten a cero no van a ningún sitio los hechos son a cero las palabras cera y vosotros en esta comunidad tuve ocasión de podérselo decir al presidente Lerma porque coincidimos siendo ambos presidentes gracias de nuevo por aquello que hicisteis y por lo que hoy estáis haciendo en una tierra que a mí cuando me han pedido venir a Sagunto a hablar he hecho un hueco he hecho un hueco Paco me lo pidió Concha con insistencia no estaba cerca pero quise venir porque un día comentaba con compañeros del partido pero que le pasa a la comunidad valenciana una comunidad que tiene mar que tiene montaña que tiene agricultura y que agricultura que tiene agua que tiene industria llevo ya cinco dedos que tiene una lengua y una cultura ancestrales esta comunidad no merece ser noticia en España y en el mundo porque un día venga el Papa y cuatro aprovechen para robar con la venida del Papa esta comunidad no merece que esa sea la manera en la que es conocida la comunidad valenciana tiene señas de identidad para ser orgullo de España como dice ese himno para dar nuevas glorias a España y lo que ha dado lamentablemente ha sido demasiadas malas noticias de corrupción y de desvergüenza a mí como creyente particularmente me ha llamado la atención que algunos dándose golpes de pecho que parece que mean agua bendita hasta aprovecharon la venida del Papa para enriquecerse de una manera ilícita esto es algo que tenéis que aprovechar la oportunidad yo no digo que no haya una alternativa distinta a la que representamos pero lo que no puede ser es dar el voto a quienes se han comportado de ese modo o han consentido que ese modo de actuar se haya podido transformar en tantos titulares en la prensa nacional e incluso en el extranjero esa ciudad de Valencia que fue famosa por tantas cosas en su historia que incluso cuando veíamos sus monumentos y sus esculturas sentíamos envidia y luego hemos ido sabiendo como se caen a cachos construcciones que eran más para figurar que para funcionar no pueden pasarse por alto estas cosas un pueblo digno tiene que tener memoria dice un refrán castellano que el que recuerda una desgracia dice que le saquen un ojo si y sabes como sigue el refrán dice y el que la olvide que le saquen los dos pues que no saquen los dos ojos esta es una comunidad y un pueblo que tiene que tener la fuerza de sus gentes de gentes que han sabido inventar a lo largo de su historia que no se han conformado con que sus hijos fueran como ellos que han querido que sean más y a las pruebas me remito hoy gracias a los valencianos y a las valencianas se vive mucho mejor yo como presidente que fui del congreso de los diputados y ministro de la defensa me regalaron el día en que cesé de ministro un cuadro un cuadro que dice ministros de defensa que ha tenido España yo ese día me sentí como importante ¿no? era un cuadro grande de un metro y medio donde están todos los nombres de los ministros de defensa que han sido yo claro era el último pues el último estaba allí apuntado cuando lo fui a colgar a casa después de colgarlo pensé que cuántos somos los conté ¿sabéis cuántos ministros de defensa ha tenido España? 427 no cabiríamos en un local como este como para darse importancia por eso vengo hoy que no tengo ningún cargo público que no tengo ningún cargo en el partido que simplemente tengo un carnet el del PSOE que espero que me acompañe mientras viva para poderos pedir el primer favor recuerdos a quien pregunte porque no tenemos nada contra nadie y segundo un voto un voto para el ayuntamiento para Paco Crispín y para Chimo Pucho creo sinceramente que es obligado que una comunidad como esta luche por el progreso y por ideas solidarias antes os lo decía y lo reitero nuestro partido al margen del programa que os explicará Paco Crispín ahora ha podido durante más de un siglo defender sus principios porque son principios que honran a la condición humana no somos mejores unos que otros no ha nacido el que sea mejor esto es lo que algunos se sorprenden cuando yo les digo en un mitin oiga que si yo les digo que somos mejores me equivoco que somos como todos que no ha nacido ni va a nacer el ser humano que valga más que otro sea blanco o sea negro valenciano o murciano le rece a Cristo le rece a Allah o no le rece a nadie sea homosexual o heterosexual somos todos radicalmente iguales y en esa radical igualdad es la que basamos nuestros principios de actuación no tenemos nada contra el que más tiene solamente queremos que pague los impuestos para que de ese modo puedan tener servicios mínimos y dignos quien no los tendría si no hubiese servicios públicos para todos los ciudadanos es sencillo de poder pronunciar el mensaje pero a veces es muy complicado porque hay gente que piensa y cree que nació para ser más que son mejores que tienen el mejor derecho por haber nacido aquí o por haber nacido allá ni por tener un carnet dejadme que os diga tengo el carnet del PSOE no sé cuántos lo tendrían en esta sala pero estoy convencido de una cosa el carnet de un partido el que sea incluido el mío no añade absolutamente nada al que lo tiene es al revés es la conducta de la persona la que honra o deshonra el carnet que tiene yo 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 quiero honrar el carnet de mi partido decir en Sagunto en el puerto de Sagunto lo que digo en todas partes y es que no siendo mejores nos esforzamos por hacer las cosas lo mejor posible sin odio social yo conozco a los de Podemos alguna vez me han criticado porque les invité a cenar oiga ya también les he dicho a ellos esta no es la hora de cenar con Podemos ni de desayunar siquiera ni de comer esta es la hora Paco de merendárselos porque tenemos que poner en valor que quien representa los intereses de los trabajadores de una manera acreditada la acera son las palabras el acero son los hechos es el partido socialista no sentimos odio social hacia nadie pero cuando escuché al dirigente de Podemos decir que cuando ellos ganen el miedo va a cambiar de bando a mi me dio miedo a mi me dio miedo porque cuando Felipe González ganó las elecciones en el 82 y el partido socialista gobernó después de 40 años de dictadura algunos que tenían miedo se dieron cuenta que gobernando los socialistas no había que tener miedo lo que hay que hacer es cumplir la ley pero no hay que tener miedo el día que ganamos el 28 de octubre del 82 me llamó el gobernador civil de Albacete yo era diputado me dijo si no te importa pásate por el gobierno civil yo pasé a eso de las 3 o las 4 de la tarde y me dio un megáfono de mano y yo ¿y para qué me das esto? dice porque esta noche casi seguro vais a ganar y como tú eres conocido en la ciudad como socialista yo te pediría que si hay alborotos pues tomes este micrófono te puedas subir encima de un coche o algo y calmar a la gente yo dije pero ¿qué me dices? pero es que acaso tienes miedo de que pueda ocurrir algo como me estás diciendo si mira 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 Pepe han venido gentes importantes han venido fulano eran gentes muy importantes fulano fulano y me han dicho que donde duermen y uno de los que me decía yo sabía que no dormía en su casa muchas noches y le dije pero mira diles que duerman donde suelen que no va a pasar nada y no pasó nada en ese sentido pasó justamente que con el gobierno de Felipe González en España se acabaron los bandos y se acabó el miedo y no podemos aceptar que ahora vengan a decirnos que si ganan ellos van a traer bandos y van a traer miedo tienen que cambiar ese modo de hablar no es el de la España del siglo XXI tenemos que decirle a los ciudadanos de aquí al domingo que quedan pocos días que nos den su apoyo pero no hay que asustar a nadie mira Paco yo en mi experiencia te diría primero no te creas las encuestas las encuestas yo fui presidente como te digo 21 años hubo un periódico nacional que no cito no cito pero es importante mi abuelo lo usaba si te digo para que lo usaba mi abuelo lo rompía en cuatro trozos el periódico que era chiquitín bueno pero bien este periódico siempre pronosticó en los pueblos es que no había otro sistema pero bueno el caso es que mi abuelo me enseñó aquel primer periódico bueno pues ese periódico en las seis ocasiones que me presenté en las seis pronosticó que ganaba el partido popular yo llamé al director del año 2003 y le dije mira ya estoy cansado de manera que vamos a hacer un trato que el partido popular gane en vuestro periódico nosotros nos conformamos con ganar en las urnas y así ocurrió otra vez en el año 2003 no te creas las encuestas de ocasión las hay más serias las hay pagadas las hay inventadas ¿no? bueno además no sé los que somos de pueblo sabemos que las ratas a veces son difíciles de eliminar hay que ponerle veneno pero hay que ponérselo bien porque como le ponga mal el veneno a las ratas al menos en mi pueblo acaban engordando con el veneno de manera que hay encuestas que lo único que hacen es engordar pero pero engordar falsamente no te creas no te creas las encuestas para el desánimo y segundo yo te diría que todo el que esté convencido de que hemos de ganar pues que llame a todas las casas que pueda de Sagunto y del puerto que llame a todas y que le pida el voto y si cuando vayas a llamar a un timbre a alguien espabilado que los tenemos también en el palito ay no llames que esos no son de los nuestros pues tú acuérdate de una cosa que me pasó a mí Castilla-La Mancha ganamos la última vez por el 58,5% de los votos en el 2003 si no nos hubiesen votado los de derechas no hubiéramos tenido nunca ese porcentaje y a mí me gustó tener ese porcentaje bien esto tiene mucho que ver con lo que os cuento un día era el 31 de mayo fiesta de Castilla-La Mancha y le dimos una medalla a una monja porque era motivo de distinción y por qué pues porque era una monja que había estudiado la carrera de medicina de una familia acomodada de Guadalajara había dejado a su familia había ido a África la habían secuestrado y a punto estuvieron de matarla cuando se salvó vino a su ciudad y le dimos una medalla cuando yo estaba haciendo esta alabanza como presidente de la región de la monja estaba allí la pobre presente alguien del público dijo Bono la monja no es de los nuestros y yo me dirigí entonces a él la monja se puso roja roja de vergüenza y entonces yo me dirigí a quien a quien me había dicho aquello y le comenté mira no sé si lo que quieres decir es que la monja no nos vota y en eso quizás lleves razón esta criatura está en el Congo ¿tú crees que va a venir a votarte a ti o a mí? probablemente no nos vote pero pero fijaos le dije entonces si esta mujer ha dejado su familia ha dejado su carrera ha dejado su casa ha dejado la comodidad y se ha ido a trabajar por la gente más pobre del planeta le dije yo no sé si la monja es de los nuestros lo que sí te digo es que nosotros haríamos muy bien siendo de los de la monja eso es lo que tiene que determinar este partido por eso por eso que no te que no te aparten de llamar a todas las puertas eso solamente exige que luego claro cuando seas alcalde hay que estar predispuesto a abrir ante cualquier llamada la puerta del ayuntamiento abierta de par en par a todo el mundo a quien venga a aplaudirte y a quien venga a criticarte yo he aprendido mucho en mi vida política mucho más de lo que sabía y hay algo que a lo mejor llama la atención pero bueno ya uno puede decir casi lo que quiera yo he aprendido más de los que me criticaban que de los que me aplaudían aunque siempre me gustó más que me aplaudieran que me criticaran pero escuchar al que discrepa es es bueno por dos razones por lo menos por dos razones la primera por educación hay que escuchar a quien discrepa aunque no te guste por educación y en segundo lugar por inteligencia es que pueden tener razón es que quien discrepa de ti puede tener razón y es bueno aprender de aquellos que discrepan y llevan razón no podemos pensar que somos los más listos y los mejores y además hay que saber encajar las críticas hay que saber encajarlas son los alcaldes que están en sus pueblos los que no están no porque hay alcaldes que los eligen para sus ayuntamientos y se pasan el día afuera los alcaldes están para estar en sus lugares y escuchar a los vecinos que no es lo mismo como dicen en mi tierra decir hay que lástima que hay que lástima de nosotros ¿verdad? bueno pues hay que estar en el sitio y sinceramente yo creo que Paco necesita sagunto de esa cercanía no necesitamos profetas del dogma necesitamos gentes eficaces que sepan resolver los problemas concretos los que plantean los ciudadanos al final nos han de juzgar por lo que seamos capaces de resolver y me gustaría no cansaros más además a quien hay que escuchar es al candidato sus ideas y sus planteamientos yo no quiero sino que el día que se abran las urnas te pueda llamar esa noche y decir mira de poco sirvió lo que yo dijera pero fue importante que en sagunto y en el puerto te escucharan porque digo tantas veces el puerto porque antes me habéis dicho estás en el puerto yo lo he oído pero antes de que me lo dijera he estado tomando otro café no ya en el paseo sino aquí en el parque de al lado y me decía Paco hay que tener una sensibilidad especial que en el casco es histórico y milenario pero en el puerto viven más de 40.000 personas y me gusta que tengas ese nivel de conciencia aunque en cada sitio te dirán una cosa pero resolver significa también escuchar a todos y todos pueden tener algo de razón y no vale de un plumazo querer quitárselo de encima en fin el otro día en un pueblo de Guadalajara en Alovera se me acercó una señora muy emocionada y me decía Bono por Dios por Dios por Dios me decía que ganemos y tan emoción le puso que le dije mira Dios no está en el censo quien tiene que votar en las urnas somos los que estamos apuntados no nos lamentemos después no nos lamentemos el domingo os invito a que vayáis a dar un voto tanto para Chimo Puig como para Paco Crispín es un voto no tanto para que estén contentos ellos dos sino para que la gente de Sagunto del puerto y de toda la comunidad valenciana esa noche pueda acostarse con la tranquilidad sobre todo los que menos tienen de que nosotros vamos a garantizar por encima de todos sus derechos yo les decía en el gobierno a los consejeros mirar aquí puede faltar para piscinas puede faltar para carreteras no te digo ya para parques de atracciones en algunos sitios o para monumentos a la incompetencia que se descascarillan en cuanto que ha pasado la época de la inauguración aquí puede faltar para muchas cosas pero para quien no tiene que faltar es para quien si no tiene la ayuda del gobierno no puede vivir con dignidad los discapacitados esa gente Paco que vaya en silla de ruedas y no pueda subir las escaleras del ayuntamiento son los primeros tendrás que bajar a la calle a escucharlos porque son los primeros aunque no vayan de manifestación esa gente que no tiene ni partido ni sindicato ni periódico ni televisión ni emisora de radio que hable por ellos esas gentes que son clandestinas en sus necesidades esa gente que incluso no nos vota esos son los primeros no se consigue un partido de 136 años de vida cuando solamente se quiere llegar al gobierno y permanecer en él a toda costa Concha yo formé parte del gobierno de Zapatero yo me fui porque no estaba de acuerdo con el estatuto de Cataluña fue mi discrepancia yo tengo una magnífica relación con el presidente Zapatero pero frente a todos aquellos que quieren deshonrar su memoria tú lo has dicho muy bien ETA se había llevado la vida asesinando a casi mil inocentes y algunos solamente se acuerdan de la salud cuando están en la enfermedad pero algunos no se acuerdan de los enfermos o de la enfermedad cuando están en salud los últimos asesinados por ETA en España tuvieron lugar en el año 2009 cuando Zapatero consiguió que ETA dejara de matar y eso merece el aplauso el reconocimiento el reconocimiento y sencillamente la verdad no se trata Zapatero no se presenta ahora pero cuando hablan de la herencia recibida tú hablabas de más de 500.000 parados en la comunidad valenciana ya que yo me fui de Castilla-La Mancha dejé una cifra de la que no estoy contento 80.000 personas en Castilla-La Mancha no tenían trabajo y querían trabajar 80.000 se hartaron de decir que ellos iban a arreglar el paro me refiero al Partido Popular que iban a dar empleo vota y tendrás empleo han pasado pues desde que me fui ya os lo he dicho antes ¿sabes cuántos parados hay ahora en Castilla-La Mancha? 285.000 200.000 más pero es que hay que taparse los ojos no hay que abrirlos no hay que percatarse que más deuda más recortes y más paro es una fórmula que no le interesa ni al puerto de Sagunto ni a Sagunto ni a Valencia ni a España ni al Partido Popular si es que hay que descubrirles que más deuda y más paro y más recortes no le interesa a nadie y que finalmente cuando los gobiernos tienen como único objetivo llegar al poder y durar lo que hay que hacer es echarlos se parecen entonces a las pilas de Duracel que sirven para durar no, los gobiernos se tiene que estar no para durar sino para resolver los problemas amigas y amigos gracias por escucharme por atenderme por venir a esta hora que no es la mejor muchas más gracias a quienes todavía ahora ya lo verás ahora están muchos de pie atrás porque se os quedó chico el local no os olvidéis de las dos peticiones el voto y en segundo lugar recuerdos recuerdos a quien pregunte que no tenemos nada contra nadie que este no es el partido del odio social pero si es el partido de la solidaridad sencillamente es lo que necesita la comunidad valenciana Sagunto y el puerto muchas gracias amigas y amigos compañeras y compañeros entidades y asociaciones ciudadanas compañero José Bono que se ha ido gracias concha por tus amables palabras y bueno al compañero José Bono le diré que vaya faena que me ha hecho porque a mi me hubiera gustado más que hubiera intervenido después de mi pero claro José Bono yo estaba ahí y me caía la baba estaba luchando y me decía madre mía el bagaje político social que tiene este personaje que ya forma parte de la historia de España y bueno haré lo que pueda ahora intentar ser un poco menos técnico desde un punto de vista de la palabra y un poquito más técnico desde un punto de vista de intentar comentaros lo que quiero que sea nuestro programa de gobierno después también de repasar algunos de los regalitos que el partido volar nos ha dejado en el ayuntamiento empezaré para los que no me conozcan hablando un poco de mi y de mis orígenes yo me llamo Francisco Gispín y soy hijo de Paco y Carmen mis padres como tantos otros vecinos del puerto fundamentalmente vinieron aquí allá por los años 50 mi padre había conseguido un trabajo en la compañía minera de Serra Menera y se trajo a mi madre se casó con ella y se pusieron a vivir en el hospital viejo de Menera junto al muelle unos años después nací yo y soy el segundo de cuatro hermanos de los que hoy viven solo tres mi madre dedicó su vida a la casa y a criarnos pues a los cuatro lo mejor que pudo nunca podré corresponder debidamente a su amor y a su absoluta entrega a la familia estudié en el instituto del can de Morvedre y tuve la fortuna de conseguir una beca de las escasas que había entonces para poder ir a la universidad para estudiar ingeniería técnica industrial mi padre no tenía posibilidades económicas dada la familia amorosa que tenía y gracias a eso pude como os digo tener hoy una carrera universitaria pero si tuviera que resaltar algo de mi vida sería sin duda el honor el honor de haber sido el presidente de la comisión gestora alcalde de Sabunto naturalmente y del puerto entre los años 1984 y 1987 años realmente duros para todos los que aquí vivimos y que me marcaron para siempre yo era entonces un joven de 28 años con poca experiencia y mucho respeto a la institución municipal pero también con mucha ilusión y ganas de trabajar con mi ciudad tuve la suerte de contar con una corporación un grupo humano absolutamente excepcional con los que desarrollamos la mejor gestión que se ha conocido en nuestro ayuntamiento hoy con unos pocos años más pero con el mismo respeto y aún con más ilusión más esperanza humana más experiencia humana y las mismas ganas de trabajar tengo el privilegio y el honor de dirigirme a todos nosotros como candidato a la alcaldía de Sabunto y lo hago después de haber sido elegido en un proceso de primarias abiertas en las que han participado no solamente los militantes de mi partido sino también un buen número de ciudadanos casi 2.000 personas residentes aquí en nuestra ciudad ninguna otra candidatura de las que se presentan el domingo a las elecciones puede presumir ni de lejos de esta legitimidad democrática esto que me llena de orgullo como persona también me llena de responsabilidad como político porque el voto es un depósito de confianza un préstamo de ilusión que no voy a defraudar los socialistas vamos siempre por delante de los otros partidos en el ejercicio de la democracia también aquí en nuestra ciudad una ciudad con una amplia mayoría de izquierdas y que sin embargo lleva demasiados años gobernada por la derecha hemos de cambiar esta situación Sabunto necesita ya un alcalde socialista como ya sabéis fui alcalde en un momento muy complicado durante la reconversión industrial aquellos eran tiempos difíciles y diferentes pero sé que mi esfuerzo y el de la corporación que tuve el honor de presidir contribuyeron a que el drama que nos tocó vivir fuese menor que la creación de puestos de trabajo fuese más fluida y eficaz y no quiero continuar sin saludar la presencia hoy aquí de los compañeros de Borsal que soy un ejemplo de tenacidad y de lucha en la defensa de su puesto de trabajo de los intereses de los trabajadores ánimo compañeros contar conmigo y con el partido que tiene aquí ahora que la situación tampoco es fácil aunque en cierto modo es similar constituye un reto renovado para mí y para los que me acompañan sabemos que podemos aportar mucho para sacar a Sagunto del agujero en el que lo ha metido el partido popular antes había mucho por hacer hoy además también hay mucho que deshacer todo lo que se ha hecho mal mucho que corregir y lo vamos a arreglar tenemos aquí hoy un ayuntamiento presidido por un alcalde que ha estado toda la legislatura más pendiente de su otro trabajo en las puertas valencianas de medrar de subir en el escalafón del partido popular más que de sus responsabilidades en su puesto en la alcaldía y ha abandonado finalmente como sabéis el puesto manos de su segundo de abordo el señor muy desafiado cuando venía hacia aquí pensaba en todo este tiempo que se ha perdido en tantas oportunidades que se han perdido todos estos años en las repercusiones sociales que una gestión inadecuada ha generado os pondré algunos ejemplos mirad en mi anterior etapa apoyamos al movimiento asociativo vecinal y empezaron a recibir ayuda financiera para hacer posible su funcionamiento y contábamos con su opinión pero de una manera seria antes de proponer el presupuesto municipal presupuesto que confeccionamos una vez recibidos sus sugerencias hoy no se les tiene en cuenta no se les da participación en las cuestiones realmente de interés veréis mira el miércoles pasado estuve en el barrio de Baladre un barrio que en los años 80 era un auténtico gueto en unos meses tras nuestra intervención de entonces con medidas de apoyo y asistencia social logró pasar a un estado de casi normalidad desconocido hasta entonces hasta llegar a una federal un equipo de fútbol del barrio en regional preferente como sabéis la receta simple sensibilidad social socialista declaramos al Baladre barrio de acción preferente creamos un equipo de intervención con dos educadores un monitor de talleres y un asistente social pusimos en funcionamiento el taller prelaboral los talleres de animación y actividades complementarias implantamos la policía del barrio hoy la mayor parte de aquellas medidas ya han desaparecido y como consecuencia el barrio vuelve a estar como al principio o peor en palabras de sus representantes delincuencia drogas abandono pero es que a cualquier parte donde se mire la gestión actual es un desastre las inversiones en infraestructuras de comunicación con el puerto el entorno industrial imprescindibles para ser competitivos siguen sin venir Parseagún se ha convertido en un gran solar desierto y los polivos industriales se vacían de empresas el castillo de Saúlton sigue siendo el gran olvidado de las inversiones y también nuestra riqueza arqueológica la nave de talleres la nau y el entorno de los no alto están abandonados y sin uso el trinquete de pelota valenciana hace años que está cerrado y olvidado la ciudad está sucia circular con los núcleos urbanos es una carrera de obstáculos la policía local es lejana e insuficiente si hay una crecida del río año tras año una ríada la reacción siempre estaría se nos comen los mosquitos nos machacan e impuestos las tasas por servicios como el agua las basuras nos cuestan el triple hoy que hace muy pocos años por el mismo servicio la programación cultural es escasa y sectaria el equipamiento educativo sigue siendo precario el comercio local está abandonado a su suerte en fin para que continuar necesitaríamos toda la tarde para enumerar todo lo que hay que arreglar pero no os preocupéis lo sabemos y lo vamos a arreglar disculpad no se seca un poco mirad estos días he tenido la oportunidad de escuchar a decenas y decenas de asociaciones ciudadanas sociales deportivas ONGs veo algunos representantes de ellas aquí muchas de ellas con naturalezas y fines distintos pero con un denominador común a todas les faltaban recursos económicos para cumplir con dignidad sus objetivos y sin embargo años tras año estos que no gobiernan presumen de que les sobra dinero el año pasado les sobraron en 2013 fueron 6 millones de euros en el 2014 4 millones de euros y sacan pecho sacan pecho imaginaros que un padre de familia presumiera de que ahorra dinero todos los meses mientras envía al niño al colegio descalzo y hambriento pues eso eso es lo que tenemos aquí cuando llegó el dinero del plan zapatero lo derrocharon en hacer rotondas y otras obras tan vistosas como inútiles a cambio de esas rotondas podrían haberse hecho infinidad de obras y de inversiones mucho más útiles pensando primero en las personas han dejado para la historia una serie de pifias gloriosas el caso del borde sur y la plaza perales han hecho obras como la doquinal a la calle mayor que es una broma de mal gusto que todavía nadie entiende la reforma de la glorieta y sus fuentes son un ejemplo de diseño fracasado el escandaloso coste de las rotondas y la fuente de la avenida del país valenciano el pabellón junto al cementerio del puerto es un esqueleto de hormigón y hierros parado y sin fecha para arreglar las obras han privatizado caprichosamente servicios ya consolidados en nuestro municipio como los socorristas la escuela de Stium la universidad popular hay que poner fin a este abandono hay que cambiar esta situación el partido socialista debe ser el que ahora fije el rumbo a nuestra ciudad Sabulto y el puerto necesitan ya un alcalde socialista porque porque los socialistas si podemos ir con la cabeza alta orgullosos de pertenecer a un partido que tiene más de 136 años de historia a un partido que fue fundado allá el 2 de mayo de 1879 por pavo de iglesias pero por pavo de iglesias el bueno no el de la coleta un partido que ha sabido evolucionar con los tiempos para ser siempre referente y la esperanza de la clase obrera no somos una torrentera ocasional decía Pedro Sánchez el sábado en la plaza de toros de Valencia somos un río caudaloso constante y centenario somos el partido de Ramón Rubial de Felipe González de Alfonso Guerra y de tantos otros el partido de Pedro Sánchez el de Chimo Puig el partido de Concha el partido de Pepe Bueno y el mío por eso por eso los socialistas podemos ir con la cabeza bien alta recordando a la ciudadanía nuestros logros en los ayuntamientos de toda España porque fuimos los socialistas los que empezando desde los ayuntamientos legitimamos la democracia en España porque fuimos nosotros los que impulsamos las primeras políticas públicas y hemos mantenido allá donde hemos gobernado las mejores políticas sociales porque fuimos nosotros los que hicimos los ayuntamientos próximos a la gente transparentes y participativos porque fuimos impulsores del desarrollo sostenible de nuestros pueblos y ciudades porque fuimos capaces de generar políticas para el empleo relanzando la economía de nuestros pueblos y tantas y tantas cosas más ahora aprovechando la situación actual de desconcierto aparecen otras fuerzas políticas un par de partidos emergentes diciendo que tienen la solución pero que no se aclaran si son de derechas o son de izquierdas que quieren aparecer como los limpios de corazón sin pasado presentándose con la marca nuevos pero formados por personas que ya han estado en otros partidos antes políticos fracasados que más parecen mercenarios de fortuna pero que ahora se presentan como los salvadores aprovechando la angustia y el desconcierto de millones de víctimas de la actual situación económica uno de estos dos partidos no puede ni utilizar sus siglas aquí el domingo porque su jefe de marino les deja tácticas electorales supongo porque si los que mandan este partido no se fían de ellos y no les prestan las siglas menos de bien de fiarse los votantes pero bueno ya veremos que garantías hay que hay detrás el otro partido ya se han descubierto por fin son la marca la marca blanca del PP así que si los originales son malos imaginaos como serán como serían esperemos que no sean los sucedarios en fin se trata de partidos oportunistas que solo piensan en sus intereses electorales anteponiéndolos a los de la sociedad a los de las personas mira lo que están haciendo en Andalucía impidiendo la investidura de Susana Díaz son como el perro de los delano ni comen ni dejan comer ni quieren ni dejan gobernar coincidiendo con el partido popular en su estrategia de bloqueo sin precedentes en nuestra joven democracia nosotros no somos lo mismo porque estamos para servir a la sociedad no para servirnos de ella estoy convencido que esos partidos serán como esas empresas que se crean para cometer determinadas obras sabiendo que cuando terminen van a desaparecer y que nadie apensugará con la responsabilidad de su gestión no os fiéis porque están en juego buena parte de los logros socialistas de la democracia están en juego nuestra libertad y nuestra calidad de vida así que cuidado a la hora de depositar nuestro voto porque los experimentos hay que hacerlos con gaseosa porque el champán sale caro no quiero ni pensar que puedan estar en disposición de hacer lo mismo aquí que en Andalucía y bloquear el normal funcionamiento del ayuntamiento ya sería lo que nos faltaba puedo presumir para terminar de encabezar una magnífica candidatura en la que se fusiona están por aquí mis compañeros la juventud con la experiencia la formación universitaria con el conocimiento de los problemas de nuestro municipio puedo presumir de un programa electoral pensado para las personas porque la ciudad son las personas un programa que promete una gestión cercana basada en la participación ciudadana a través de todos los colectivos sociales a través de las asociaciones de vecinos potenciando y estimulando su participación como ya hicimos en nuestra anterior etapa en el ayuntamiento porque nuestra primera prioridad será el empleo y para ello estaremos vigilantes para conseguir las ayudas de los fondos europeos y de otras administraciones teniendo presente la prioridad con los colectivos de jóvenes y también con los mayores de 45 años reimpulsaremos el COGECAM el consorcio para el empleo del CAL de Morvedre lucharemos para el mantenimiento de los puestos de trabajo actuales y por la búsqueda de nuevas implantaciones industriales impulsaremos la formación y contratación de los trabajadores del sector agrario acometiendo también tareas de limpieza y gestión de nuestros montes para prevenir los incendios forestales absorbiendo así el paro estacional fomentaremos el turismo en nuestra ciudad en la playa y en el interior un yacimiento de empleos sin explotar para ello crearemos el órgano gestor necesario implicando a las tres administraciones la diputación la generalidad y el estado para hacer posible la planificación a medio y largo plazo con una financiación plurianual y sostenida en el tiempo apoyaremos al pequeño comercio local aprobaremos un nuevo plan general de la relación urbana mejoraremos la movilidad urbana con el tren hasta el puerto y impulsaremos así mismo la conexión de nuestra ciudad con el metro de Valencia en educación escolarizaremos a los niños de 0 a 3 años e exigiremos la construcción de un nuevo parvulario en Villal Palacín así como la construcción de un nuevo instituto y un centro de formación profesional facilitaremos el acceso a wifi gratuito en parques y edificios municipales reinstauraremos la policía de barrio implantaremos un sistema de soterramiento de contenedores en puntos estratégicos de la ciudad finalizaremos la vía verde ojos negros a unto desde Torres Torres a la playa del puerto realizaremos una auditoría energética del municipio para evitar el actual derroche de energía en polígonos y zonas deshabitadas crearemos la figura del concejal de barrio lucharemos por un municipio libre de violencia de género bullying mobbing homofobia y xenofobia nos ocuparemos también de la total integración en nuestra ciudad de aquellos que viniendo de otros países la han elegido para trabajar para mejorar su vida defenderemos sus derechos como seres humanos crearemos una oficina antidesahucios destinada a orientar intermediar y asesorar legalmente a las personas afectadas por estos nuestra gestión estará presidida por la transparencia y la cercanía al ciudadano es hora de construir un proyecto con futuro para nuestro pueblo de ponerse el mono de trabajo y de cambiar este estado de cosas estoy convencido que esta nuestra propuesta socialista es la mejor es la que necesita hoy nuestro pueblo nuestra ciudad para movilizar las mejores capacidades y enfrentar con garantía el futuro de todos sabemos que la ciudad son las personas y a ella dirigimos nuestra acción de gobierno por eso es necesario ya un gobierno socialista amigas y amigos no es tiempo de aventuras no es tiempo de desperdiciar nuestro valioso voto en partidos políticos que prometen programas municipales imposibles porque saben que jamás estarán en disposición de cumplirlos es hora del voto inteligente el voto útil para la izquierda para los trabajadores para las clases medias para la mayoría de nuestra sociedad para la mayoría de nuestro pueblo para el partido socialista y no quisiera terminar sin agradecer el trabajo de tantos compañeros y compañeras que con su entusiasmo con sus ganas con su participación en esta campaña han llevado este mensaje a todos los barrios mensaje de que somos los socialistas la mejor opción de futuro para una ciudad con ganas de crecer y alcanzar el lugar que merece amigas y amigos creo tener las condiciones políticas morales e intelectuales necesarias para ser vuestro alcalde vuestro alcalde con la ayuda de todos los que creéis lo mismo que yo por todo esto os pido con humildad vuestro voto el próximo domingo 24 de mayo porque Sagunto necesita un alcalde socialista ¡Gracias! 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 Un saludo ¡Gracias! 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 Yo creo que es importante que estos son importantos ¿Qué? ¡Clar que sí! Yo pasaré por tú ¿Qué piensas de pasar fuera por tu? Es importante que vengas. Si ya sé que vas liado. Ok, cuando puedas. Un abrazo. 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 nació para cambiar las cosas, está en nuestro ADN. Fue el socialismo el que hizo realidad una sanidad pública en este país, el que garantizó el acceso a la educación a todo el mundo. Fue quien luchó por los derechos de las mujeres, consiguió impulsar las libertades de los ciudadanos y ha protegido con medidas concretas a aquellos que más lo necesitan. Ahora, más que nunca, la mayoría necesita que volvamos a defender sus derechos. Y eso no se consigue con promesas que suenan bien, pero que no se pueden llevar a cabo, se consigue con soluciones viables que aseguren el progreso de esa mayoría que hace fuerte un país. Partido Socialista. Gobernar para la mayoría. La mayoría de la gente sabe lo que es madrugar. Me traes la vuelta, vale. La mayoría de la gente no tiene cuentas en Suiza. No tiene un ejército de abogados que proteja sus intereses. Toma, hija. Currículum. Y tampoco tiene una lista de contactos que abren puertas. Adiós, papá. Suerte, hija. La mayoría sabe exactamente el dinero que le queda en la cuenta. Sabe lo que es el esfuerzo y lo que significa echar horas. Esta mayoría es la que ha llevado sobre sus espaldas el peso de la crisis y pide exactamente lo que da. Buenas noches. Trabajo y honestidad. Una mayoría que necesita que se defiendan sus intereses con el mismo esfuerzo con el que ellos luchan por seguir adelante. Cada día. Vota Partido Socialista. Gobernar para la mayoría. No te pido que me ayudes a cambiar la ciudad. Te pido que la cambies conmigo. Vota PSOE. Lo vamos a arreglar. No te pido que la cambies conmigo. No te pido que la cambies conmigo. No te pido que la cambies conmigo.